El manejo poco transparente de las cifras de la pandemia de COVID-19 y la desconfianza en el sistema electoral en Nicaragua mantienen un panorama de incertidumbre para la atracción de inversiones al país, según el análisis del vicepresidente del Consejo de las Américas. La impresión es que el gobierno no ha hecho un gran trabajo con la pandemia en Nicaragua y las estadísticas han sido alteradas y no soy yo para decir eso, pero esa es la impresión que existe y que va a tener efectos en las personas cuando quieran viajar a Nicaragua, sobre todo los turistas o que quieran venir a invertir en el país. Entonces, la transparencia y la honestidad acerca de lo que está sucediendo con la pandemia y luego trabajar muy de cerca con los vecinos y con la comunidad internacional. Eso tiene que ser la prioridad número uno. Y número dos, hay una elección que va a tener lugar más tarde este año y no puedo decir yo que va a hacer Nicaragua, pero la impresión es que las reglas del juego no son necesariamente transparentes ni van a llevar al resultado más democrático. Quizás eso es algo de lo que ya hablamos, pero esto es muy importante para los inversionistas internacionales. Es muy importante y los resultados van a ser los resultados, pero las personas van a tomar nota de esos resultados y en base a eso van a tomar decisiones con respecto a sus inversiones. La mala fama de los países en materia de corrupción es otro elemento que pone en alerta a los inversionistas extranjeros y más bien aleja toda intención de apoyo o desarrollo en las naciones, apunta el experto. Si uno trata de hacer una inversión legítima en un país y cada vez que tratan de hacer algo, hay maneras muy sofisticadas de hacer esto. Hay algunas acciones que uno consideraría ilegales o no éticas. Hay tantos lugares donde se puede invertir en el mundo y tantos países que están desesperados por las inversiones y no solamente en América Latina. Y si además de eso el país es más pequeño o tener infraestructura de más bajo nivel, estas son cosas que creo que las personas deben reconocer. El reto es es difícil decir si están en la posición como la que yo tengo. Bueno, tú no tendrías 500 mil dólares para hacer una inversión si la corrupción es muy alta. Marcos Medina, Noticias 12.